Vamos ahora con la información universitaria. Develan placas de acreditación de las licenciaturas en Sociología e Historia de la UCAT. Aquí los detalles. Este jueves el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narvaez Osorio, develó las placas de acreditación de las licenciaturas en Sociología e Historia que se imparten en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, mismas que fueron avaladas por su calidad por el Consejo de Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales por un periodo de cinco años. Narvaez Osorio reconoció el trabajo de las autoridades, estudiantes y profesores del campus por su esfuerzo en alcanzar metas de excelencia, que son motivo de orgullo para la universidad y un estímulo para seguir trabajando con perseverancia para aumentar la calidad educativa. Sin duda, es un proceso clave para mantener los estándares de excelencia que aplicamos para formar a profesionales capaces y competitivos, con conocimientos suficientes y con conciencia social para influir en su entorno. Por los tiempos tan complejos y tan inéditos que México atraviesa, disciplinas como la historia y la sociología son más que necesarias para saber qué es lo que realmente está ocurriendo. De manera virtual, la presidenta del CONAC, Irma Lorena Saldívar Briviesca, señaló que ante los cambios que se viven día con día, hoy es muy significativo promover la mejora continua en las instituciones de educación superior, quien reconoció la visión del rector de la UJAD, que dijo busca posicionar a la universidad como una de las mejores en la región. A esta develación acudieron la directora general de Planeación y Evaluación Institucional, Verónica García Martínez, y la coordinadora de investigación de la DAXIC, Viella Castellanos Yangulova, en representación de la directora del campus, Felipa Sánchez Pérez. Con imágenes de Alejandro López, Armando Cortés para Radio ITV, UJAD Noticias.